Yo necesito oír tu voz Que en esta tormenta es la guía de mis ojos No tengo nada que perder No tengo ánimo ni fe Pero te tengo a voz Pintada en mi piel La gente sufre sin saber Los menesteres del placer Y yo te tengo a voz Para calmar mi ser No soy de nada un gran campeón Nunca jugué en la selección Pero te tengo a voz Para besar el sol Muchos eligen algún dios Algún profeta salvador Y yo te tengo a voz En mi corazón Yo necesito oír tu voz Que en esta tormenta es la guía de mis ojos No hay nada más desagrador Que ese silencio que se impone en la distancia No hay nada más desagrador No hay nada más desagrador Pero te tengo a voz para cruzar el mar Esta tan cruel la sociedad, la moda tiende a ser vulgar Y yo te tengo a voz para hacerme brillar Y yo te tengo a voz para hacerme brillar Yo necesito oír tu voz Que en esta tormenta es la guía de mis ojos No hay nada más desgarrador Que ese silencio que se impone en la distancia Yo necesito ir en tu voz 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 No hay nada más desgarrador Yo necesito ir en tu voz